Me sorprende de lo que me has contado, que cuando tú pierdes la visión con 8 años, siendo un niño lo tomas con relativo estoicismo, ¿no? Dices, bueno, pues esto es lo que ha pasado y no te rompes más la cabeza. Pero el problema empieza en la adolescencia. O sea, tú como niño lo llevaste más o menos bien. Lo llevé bien porque no lo pensé demasiado. O sea, mi madre ha sido una crack. Mi madre me insistió mucho de que seguía siendo el mismo niño y que eso de estar ahí lamentándome, que no. Encima somos una familia que somos 6 hermanos. Eso de estar ahí lamentándote, que ni de broma. Arranca y tienes que aprender a ser independiente, ¿no? Entonces, como me decía que yo seguía siendo el mismo niño, pues ¿qué hacía yo? Yo seguía corriendo. Lo que pasa es que me comía las paredes. Seguía montando en bicicleta o seguía haciendo barbaridades. Yo me acuerdo una vez, luego estuve viviendo en un internado, ¿no? De la 11 en Madrid para ciegos. Y me acuerdo un día que llegaba tarde a clase y estaba corriendo por un primero. Dije, a ver, aquí hay una valla. Si me descuelgo hacia el bajo, llego antes. Y lo hice. Me estuvo doliendo los talones durante un mes. Pero es que hacía estas locuras, ¿sabes? Entonces, ahora mismo no me atrevería a hacer muchas de las cosas que hacía de niño. Ni de broma. O sea, no se me pasaría por la cabeza. Pero al principio así. Luego ya al adolescencia, ya te digo, tuve el bajón y lo que pasa es que paralelamente ya empecé a entrenar con intensidad y eso me ayudó a llevarlo bastante bien. Y ya cuando tuve que hacer el trabajo mental para enfrentarme a ser mejor deportista sin darme cuenta, al final lo que trabajé fue la parte mental de cómo llevar la ceguera en el día a día. Por eso yo no digo perdí la vista. O sea, para mí no es perderla. Porque al final no la puedo volver a recuperar. O sea, no la puedo encontrar ni recuperar. Y entonces, ¿cómo dices? Para mí es ganar la ceguera. Ganaste la ceguera. Claro. Porque... Esto ya entramos en la parte más psicológica-filosófica, ¿no? Mira, para mí, o bueno, para mí, de todo lo que he ido leyendo a lo largo de los años, porque es muy arrogante decir que es para mí, de lo que he ido leyendo a lo largo de los años, creo que hay tres patas fundamentales que definen cómo vivimos, ¿no? Salvando las distancias, ¿eh? Que luego la gente se te echa encima. Pero principalmente el foco, ¿dónde te estás enfocando? Es decir, si tú coges esta cámara y apuntas a una esquina de la habitación, no se va a ver lo mismo que si se apunta al resto, ¿no? Eso todo lo tenemos clarísimo y nos parece obvio. Pues eso aplicado en nuestro día a día también funciona de la misma manera. Si yo todos los días me levanto y pienso, joe, vivo en un mundo de videntes, me tienen... Siempre hay dificultades, siempre ponen obstáculos... No voy a vivir de la misma manera que si me levanto por la mañana y digo, vamos a ver, tengo que hacer mi vida normal, tengo que salir ahí afuera y ya veremos cómo llegamos. Esa sería una. La segunda es qué significado le estamos dando a eso que estamos viviendo, ¿no? O a lo que estamos enfocándonos. Joder, no le damos el mismo... El significado que le demos nos cambia la forma en la que sentimos. No es lo mismo decir, qué mal día he tenido, o decir, hoy ha sido un día difícil. Y aparentemente es lo mismo. Pero en uno tengo posibilidades de hacer algo, ha sido un día difícil, y en decir qué mal día he tenido, es que no hay nada que hacer. Como cuando la gente dice, no, es que esta persona es tóxica. Le estás robando a esa persona la oportunidad de cambiar. O sea, es una etiqueta que no te permite cambiar nada. Pero si dices, es una persona que le cuesta relacionarse, podrá mejorar. Es una persona que le cuesta ser sincera, podrá mejorar. No sé si me explico, ¿no? Sí. Y ya con todo eso, con el foco y el significado, creamos una historia. Entonces, como yo he sido un obseso de leer, y de las historias, creo que cada uno de nosotros podemos ir contándonos nuestra historia de forma diferente. Entonces, esto yo no me lo he inventado de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso muy duro de bastantes años, hasta que llegué a la conclusión de que prefiero ganar la ceguera que perder la vista. Por esto justo que te acabo de contar. Porque le das un significado diferente. Entonces, ya sales todos los días en otra posición, en otra mentalidad, en otra lucha, en otro esfuerzo. Entonces, ¿que esto resuelve las cosas? No. ¿Sabes? No es que de repente todo sea de color de rosa, que es muchas veces lo que la gente pretende, ¿no? Y por eso llevo tan mal escuchar a los gurús. Esa gente que te dice, si quieres, puedes. Las narices. O sea, yo quiero ser piloto. Pues imagínate si yo soy piloto, ¿no? Qué peligro público. Y cosas de estas de, ¿todos los días se puede ser feliz? Pues no. Hay días malos. Días difíciles. Días en los que, aún sabiendo todo esto, lo haces todo al revés. Y es natural, porque somos seres humanos. No sabemos lo que es estar descansado si no has estado cansado. No sabes lo que es estar satisfecho de haber bebido agua si no sabes lo que es estar sediento. Es que lo necesitamos. Entonces, en esta... Iba a decir una palabra rota. Dile, 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 hombre. En esta puta falacia de alegría sin fin y de happy gracia sin fin es que me lleva a los demonios porque mucha gente está sufriendo pensando que tienen algo mal dentro porque no pueden estar bien todos los días. Es que nadie lo está.